El 7 de febrero, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, declaró ante los medios de comunicación que la oposición se estaba arrajando para reducir el Congreso. Cuando ellos tienen mayoría en todas las comisiones, cuando ellos tienen congeladas todas las iniciativas para reducir diputados y cuando ellos desde hace mucho pudieron haber eliminado las prerrogativas a los partidos políticos como lo propusimos o eliminado diputados como lo propusimos, que justo lo que hay que explicar, porque esta iniciativa tiene ese propósito, es que no son los diputados de la oposición, como ha planteado en su iniciativa el PRI, los que le sobran a esta Cámara de Diputados. El PRI obtuvo 32% de los votos y tiene el 40% de los diputados de esta Cámara. Con 2 millones y medio de votos, Movimiento Ciudadano tuvo que pagar para tener cada diputado que tiene en esta Cámara 100 mil votos. Morena, con 3 millones y medio de votos, tuvo que pagar por cada diputado 100 mil votos. Al PRI, en cambio, con las reglas del juego tramposas que actualmente hay en México, cada diputado le costó 57 mil votos, casi la mitad de los votos que le costó a la oposición poner aquí a alguien a legislar. Pero ese no es sólo el problema. El problema es el costo de esta Cámara de Diputados, la opacidad y la ineficiencia. La Cámara de Diputados cuesta 7 mil 600 millones de pesos y hay más de 660 iniciativas, incluyendo las que tienen que ver con la reducción de este Congreso, atoradas en la congeladora, incluyendo muchas otras iniciativas. Nosotros creemos que sí hay que eliminar diputados y que la sociedad está en todo el derecho de expresarlo. Aún cuando creemos que la salida sería migrar a un sistema parlamentario de listas abiertas, sabemos también que el proceso electoral del 2018 está a la vuelta de la esquina, que no nos da tiempo ni siquiera para una redistrictación. Por eso la iniciativa que traemos hoy a tribuna es sí, para eliminar 100 diputados plurinominales, pero para verdaderamente hacer los 400 diputados que queden, que sean representativos de la voluntad ciudadana. Porque hoy este Congreso, como lo hemos demostrado, no es representativo de cómo votaron los mexicanos en el 2015. Y además, ¿cómo no le van a sobrar diputados a este Congreso si aquí hay 83 compañeros que no han presentado una sola iniciativa en lo que llevamos de legislatura? Y adivinen de qué partido son la mayoría. Aquí hay uno de cada siete diputados que ha justificado al menos 10 veces su inasistencia al año. A los mexicanos les puede parecer que 10 faltas no son tantas. El asunto es que 10 faltas significan, ustedes lo saben, más de un mes de trabajo, más de un mes de sesiones. Y el asunto es que en este Congreso, porque esa iniciativa también la tiene congelada el PRI en puntos constitucionales, solo trabaja 7 meses al año. 5 meses del año no se sesiona ni en periodo ordinario ni en periodo extraordinario. Y esa es otra iniciativa que tiene congelada el PRI en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cómo no le va a indignar a la sociedad que haya tantos diputados si en cada votación en promedio faltan 130 diputados? Cada votación en promedio de las que se hacen por tablero y nominales tiene el voto de 370 diputados en promedio. Y además, eso es solo la punta del iceberg. Porque aún si elimináramos 100 diputados, todo lo que nos ahorráramos de esos diputados no nos ahorraría, por ejemplo, para las pillerías que hoy se dieron a conocer en Reporte Índigo de Emilio Lozoya como exdirector de Pemex. Ese señor, tan solo en el uso del avión asignado a Pemex, se gastaba el equivalente al sueldo y las prerrogativas que reciben 50 diputados al año. Tan solo en vuelos de avión particular. Emilio Lozoya defraudó a Pemex. ¿Cómo no va a estar quebrado Pemex? ¿Cómo no va a ser una empresa poco competitiva a nivel mundial si la saquean y la exprimen de esa manera? El Congreso gasta 161 millones de pesos en seguros de vida y gastos médicos mayores. ¿Cómo no va a indignar a la gente el tamaño del gasto del Congreso? ¿Cómo no le va a indignar a la gente si cuando estábamos anunciando que le incrementaba el precio de la gasolina en 20% el primero de enero, se estaba anunciando también que aquí en la Cámara de Diputados se asignaban 9 millones de pesos para vales de gasolina para el uso discrecional de diputadas y de diputados. Porque ustedes saben, sí y sí es cierto, pero la peor noticia compañera es que esos vales no le llegaron a usted y no le llegaron a la inmensa mayoría de los diputados, pero los coordinadores los manejan con absoluta opacidad. Porque el mayor monto observado por la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con las asignaciones discrecionales a grupos parlamentarios de las cuales ni siquiera se benefician la inmensa mayoría de ustedes. Ni siquiera ustedes tienen las cuentas claras de cómo se gasta el dinero en esta Cámara de Diputados. Por eso le contestamos al PRI, nadie se raja, eliminemos diputados, pero eliminemos una, a los que no representan a nadie en esta Cámara de Diputados y dos, a los que estorban porque su ineficiencia, porque su corrupción, le estorba a la imagen pública de la política mexicana. Es cuanto, presidente.